hotel rubí nos ofrece un estacionamiento ahí tienen la cámara de vigilancia nuestra ventana y aquí tenemos los dos botones para abrir y ahí está el botón para encender o apagar la luz al entrar a la habitación nos encontramos con el jacuzzi tenemos la cama dos toallas el control no lo están en la entrada el potro la ventana da hacia el estacionamiento contamos con un teléfono esta es la pantalla con la televisión solamente contamos con dos canales este y otro que es contenido para adultos el jacuzzi cuenta con un par de changlas que son de tela agua jabón crema gorro de baño y espuma nos da una vista hacia la parte de afuera pero no se alcanza a ver muy bien y la ventana nos deja ver que tenemos esto este jacuzzi está conectado con la regadera y al ladito tenemos el baño con su cinta de seguridad otro papel de baño el bote de basura un espejo ahora vamos a ver si el jacuzzi funciona y efectivamente sí la habitación con jacuzzi tiene un costo de 350 pesos por seis horas la recepcioniza la encargada de llevarnos a la habitación y como notamos la televisión solamente cuenta con dos canales no cuenta con ningún servicio de comida solamente el teléfono es para avisar al momento que nos vamos a ir el hotel ofrece otros dos tipos de habitaciones la sencilla que cuesta 200 pesos por seis horas o compotro con un precio de 210 pesos por seis horas en estas dos habitaciones la recepcionista te entrega una llave algo que no sucede con la habitación de jacuzzi en la habitación jacuzzi te ofrece algo más de privacidad en las otras dos si llevas algún vehículo tienes que estacionarte y de ahí bajarte y subir las escaleras para poder llegar a tu habitación las escaleras